¿Qué tal amigos lectores del periódico El Día? Yo soy Algenis Carreras con un breve informativo. Santana afirmó que se ha reunido en dos ocasiones con el presidente Luis Abinader para tratar la situación de las cárceles, esto a propósito del incendio ocurrido en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, que cobró la vida de 13 personas. Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, anunció este lunes que la Alianza Rescate RD llevará a cabo una iniciativa conjunta en todo el territorio nacional, involucrando a los tres candidatos presidenciales de los partidos que conforman la coalición. Vargas Maldonado explicó que este esfuerzo conjunto tiene como objetivo promover las candidaturas presidenciales de los miembros de la Alianza, incluidos el mismo Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. Un helicóptero y tres barcas de la Guardia Costera buscan este martes en el río Patatsco, en Baltimore, a los al menos siete desaparecidos después de que el puente Francis Scott Key, que cruza esas aguas, se derrumbara por el choque de un carguero. Las autoridades indicaron en una conferencia de prensa que agentes federales, locales y estatales participan en el dispositivo desplegado para afrontar lo que el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, ha calificado de tragedia. La zona está cortada y la prensa solo puede acceder a cerca de 1.6 kilómetros de distancia del lugar. Un comité coordinado por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, e integrado por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, se encargará de dar continuidad a las licitaciones y contratos necesarios para la transición de la cárcel La Victoria, nuevo recinto Las Parras. El presidente Luis Abinader anunció la creación de este comité ayer, el encuentro con la prensa La Semanal, en el que precisó que el tema penitenciario ha estado pendiente durante décadas. Y hasta aquí las informaciones. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.